Vamos a ver cómo puede consultar el saldo de su tarjeta de Transmilenio con la ayuda del celular. Entonces, lo más apropiado es que vaya a la tienda, a su tienda de aplicaciones, en este caso estamos en un dispositivo Android, por lo que tendrá que ir al Play Store, la busca, la descarga y la instala en su celular. Una vez usted la tenga instalada, la abre, de inmediato verá que tiene varias opciones para desarrollar dentro de la aplicación. La última opción le va a aparecer consultar su saldo, solicita usted esa opción y verá algo muy importante. Arriba le pide que ustedes activen la función NFC en la configuración de su dispositivo. Entonces, nos vamos a volver un punto para ver cómo activamos esa funcionalidad del NFC. Recordemos que la tecnología NFC es la que permite que con un toque, con otro dispositivo o con otra herramienta, se pueda transferir información. Para ver si su equipo tiene activada la función NFC, va a ir a la función de configuraciones o ajustes, dependiendo del equipo, y busca dentro de la sección de conexiones si tiene NFC. Aquí vemos que está activada. Se asegura que esté activada. Vuelve a desplegar la aplicación, que ya la tenemos aquí. Se llama Transmilenium Zip. Y ahora sí, debe tener su tarjeta y simplemente debe ubicarla al respaldo de su celular. Y que roce toda la parte posterior de su dispositivo. Entonces, como verá, tiene que ubicar. Y al respaldo verá que le informa cuál es el saldo que tiene actualmente dentro de su tarjeta para movilizarse. Desde el iPhone 6S en adelante, sí tiene la tecnología NFC, por lo cual tendrá la posibilidad de utilizar esta función. La aplicación Transmilenium Zip fue actualizada recientemente y ha tenido bastantes mejoras en su funcionamiento. Vamos a mostrarle, por ejemplo, una funcionalidad de cómo calcular la ruta de Transmilenium. Usted selecciona la opción Calcular Ruta Transmilenio. Le va a pedir si va de estaciones, si quiere el mapa de Transmilenio o por troncales. Usted selecciona la opción Estaciones. Simplemente digita el nombre de la estación, cuál es su punto de origen. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo con la estación del Virrey. Y queremos ir, si quiere ir, por ejemplo, al aeropuerto. Entonces pone o digita Portal Dorado y Calcular Ruta. La aplicación tiene varias cosas positivas. El día y la hora en la cual usted está haciendo la consulta. Y además, a partir de eso, le entrega todas las opciones, la más rápida para que usted pueda ingresar o para que pueda acceder al sistema. En este caso nos da una aproximación de 55 minutos. Y le muestra al menos 1, 2, 3, 4, hasta 9, 10 opciones que puede utilizar usted para llegar. Tiene otro valor esta aplicación. Es muy usual que la gente no sepa en dónde recargar la tarjeta de tu llave, la tarjeta verde, que es la más reciente que están vendiendo. Esta aplicación tiene algo muy interesante, que es puntos de recarga. Usted despliega esta opción y verá, si quiere, tiene la posibilidad de buscarla en el buscador. Digita una dirección, la dirección donde usted se encuentre o lo más cercano, para saber que ella le informará qué sitio cerca tiene para recargar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!